Cuando un amigo se va No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós No te vayas 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 Gracias.